Bueno mi gente, ya me sacaron la gasa, en lo cual de esta forma va quedando el golpe después del accidente en la moto. Muchas gracias a todos los que realmente se preocuparon y anduvieron preguntando qué había pasado y todo ese tipo de actitudes. Que es lo que me ayuda a seguir haciendo videos para el canal y estar más fuerte que nunca. Iba a hacer una transmisión en vivo hoy al mediodía, ahora que estoy grabando son las 12 y 10. Faltan horas para que se juegue en el estadio Marcelo Bielsa en cancha de New West. El partido de cuarto de final de la Copa Argentina entre Boca y Gimnasia y Grima de la Plata. Antes de arrancar con la información que tengo para hablar en este video, quería mandarle un saludo a Silvio López, colega que estuve con él en la mismísima bombonera el día que Boca le ganó por 3 a 2 a San Lorenzo. Y saludos para los pibes de la Peña, Azul y Oro de la ciudad de Rosario. Y sobre todo para el rengo Jair Nelson, Leo Maini y César. Ahora sí, Boca llega a este partido de la Copa Argentina ante Gimnasia y Grima de la Plata por un pasaje a la semifinal, donde el equipo de Fernando Gago viene de perder 3 a 0 ante Tigre. Un Tigre que estaba último en el campeonato, que si no le sacaban los descensos, Tigre se iba a la B. Un Tigre que tiene de técnico un tipo que era panelista, estoy hablando de Domínguez. Y vamos a reconocer la realidad. Boca milagrosamente está en cuarto de final de la Copa Argentina. Queda nada más ni nada menos que horas, reitero, para este duelo ante Gimnasia y Grima de la Plata. Un Boca que llega con muchas críticas, con un entrenador como Gago. Todavía no quiero empezar a putear porque no se jugó el partido. Mañana veré si puteo o no. En el análisis todo depende más allá del resultado. Gago es el primer entrenador de Boca que debuta con una derrota. Tengo que entonar mal la voz porque se escucha la lluvia de fondo. Y el equipo de Boca contra Gimnasia, lo que para mí el técnico de Boca debe tener en la cabeza, son las opiniones del hincha sobre los jugadores. Chiquito Romero, para el hincha no lo bancamos, lo habremos bancado cuando nos llevó a la final de la Copa Libertadores por esa estanda de penales, pero después en 38 partidos se comió 35 goles. Porque realmente Chiquito Romero a Boca le hizo perder partidos en fase de grupo de Sudamericanas y después contra el Cruzeiro. Y después con todas las cagadas que se manda partido tras partido. Yo no sé qué tiene que hacer Chiquito Romero para que no taje más en Boca. ¿Por qué no es titular Leandro Obrey, que lo trajeron de los Andes para atajar en la reserva a comer banco como loco, sino de última? Cuando Obrey, con los pocos minutos que estuvo en cancha, demostró que tiene cositas interesantes para estar bajo los tres palos defendiendo el arco de Boca. Gago convocó a Javier García para que venga con la familia a comer a la Florida. Me había olvidado que este garca de Javier García, que cobra sueldo sin jugar, estaba en el equipo. Que para mí García es peor que Romero. Ahora me pregunto, Fernandito querido, vos jugaste en Boca en el 98 con Bianchi y sabemos todos muy bien que Bianchi limpió a Fabri, a La Torre, jugadores que en ese momento para Boca eran figuras, que formaban parte de la historia de Boca en momentos importantes. Que Bianchi lo saca del arco a Bondan Cieri, arquero que ha ganado Libertadores con Boca, Copa del Mundo con Boca, Bianchi mismo en una conferencia de prensa dijo lo saco del arco a Bondan Cieri porque no está rindiendo y mi arquero será Oscar Córdoba. Y vos, Gago, lo sabés. Vos arrancaste tu carrera con Bianchi. Después te fuiste, después volviste, lo volviste a tener como entrenador. O sea, ¿tanto te cuesta hacer eso, Fernandito querido? ¿Algo que vos viviste en carne propia o te dejas manejar por Riquelme? Como se dejaron manejar por Riquelme todos los técnicos que tuvimos. Alfaro, Russo, Ibarra, Bataglia, Almirón, Martínez. ¿Vos vas a hacer otro? Ya estamos podridos. Hoy, obligatoriamente, ante gimnasia y esgrima de La Plata, no pueden perder. Ganen. Lo único que le queda a Boca es la Copa Argentina y es duro para Boca decir eso. Cinco palabras. Ganen. Ganen. G-A-N-E-N. Ganen. Otro que no puedes formar parte del equipo titular, para mi punto de vista en general, es Marcos Roto. Un jugador que lo retiró Mbappé en Rusia. Un jugador que o vive expulsado, o vive lesionado, o que después dirán algunos tontos que es referente, que tiene que estar. Rojo es una falta de respeto para la camiseta de Boca. Más lesionado o expulsado que de lo que aporta para el plantel. Hasta en el partido de su debut se lesionó Rojo, entrando en calor. ¿Alguien se acuerda de eso? Ahora, me llega la información de que Edinson Cavani tendrá la cinta de Capitán de Boca. Para mi no se la merece, porque cuando lo necesitamos no estuvo a la altura, o directamente no jugó. Partido de visitantes, Cavani no juega nunca. Es más humo de lo que vende en las conferencias de prensa, hablando. Ah, que el hincha de Boca, el mundo Boca, la bombonera mágica, según él. Todo lo que quiera Edinson, la bombonera es mágica por los hinchas. Y la doce. Pero Cavani no se merece que le hagan una bandera, si no ganó nunca nada con Boca todavía. Es más falta de respeto de lo que le hizo al club que de lo que le aportó al club. Hasta esta actualidad. Ni el propio Carlos Tevez tuvo su bandera. Jugador salido del fuerte Apache a ganar Copa Libertadores con Boca. Ni el propio Palermo tuvo su bandera. Yo creo que es una falta de respeto lo que está haciendo el hincha de Boca con los jugadores actual del club. Miramón. ¿Qué le vio Riquelme a Miramón? No puede ser el 5 de Boca. Son malas regaladas que las que aciertan los pases. O juega para atrás. O muy raro para los costados. Es peor que Paul Fernández en Miramón. Nosotros lo debemos jugar a Miramón y decimos perdonanos Paul por todas las puteadas que te dimos. Paul Fernández es jugador que a Boca no le deja un centavo. Que lo único que le aporta al equipo son cagadas. Tras otras, tras otras, tras otras, tras otras, tras otras, tras otras. Que sigue jugando. que hiciste ese día Paul. Ahora me pregunto, ¿por qué a Valentini que quiere jugar, no le quieren arreglar el sueldo, no lo dejan ni a jugar con la selección menor, le cagaron la carrera y Paul Fernández que hace todo este tipo de cosas sin embargo que el año que viene se va a Fortaleza, a Brasil a jugar, sigue jugando. Cristian Medina, que dijo que en un entregamiento si no me voy ahora, no me voy más en aquel video que se filtró cuando hablaba con Miguel Merentiel. Medina que después de eso demuestra estar cada vez más apagado Medinita, le diría yo, que juega como que para que ni se entra el Córdoba lo compre. Es muy difícil que en esta situación el Fenerbahce lo compre a Cristian Medina. Zenón, que cuando vino, cuando aboca muchos decíamos, es más que barco, es mejor, yo me abocarlo porque fui uno de los principales que dijo eso y Zenón se fue con Mascherano al Preolímpico y desde que volvió no corrió más a portacagadas. Cuando tenía para definir contra Cruzeiro abajo del arco, la tira a la mierda, porque no le dio nada hasta para hacer el gol. El otro día la misma situación contra Tigre, una volea que le tenía para agarrar la media altura y colocarla bien abajo del palo izquierdo del arquero la tira a la mierda. Ahora me pregunto, ¿qué hizo Milton Jiménez para comer banco? De goleador del campeonato a comer banco y que juegue el vendehumo de Cavani. Cavani no se merece ni tener la 10 de boca. La 10 que tuvo Riquelme, la 10 que tuvo Ángel Clemente Roja, la 10 que tuvo Maradona, la 10 que tuvo el mismo Carlos Tevez. Saralegui, ¿por qué dejó de tener minutos? Cuando de Saralegui hemos visto cosas interesantes ya ni siquiera entra Saralegui tenemos que fumarnos que entren los Hanson, los Paul Fernández los Belmonte que se arrastran la cancha Belmonte, Miramont, Martegani que no sé que le vio Riquelme a Martegani Advíncula, un jugador que no le dio nada a Boca más que ese gol a Fluminense la gente lo aplaude porque corre para adelante nomás. No sé por qué aplauden a Advíncula. Sigan aplaudiendo a Advíncula casi estamos. No se olviden que Advíncula casi regala un campeonato cuando debutó. Blondel, que está más en la cama con Morena Betrán que lo que juega que se lesionó cuando vino ya creo que nadie se acuerda de Blondel por eso Riquelme de última trajo a Marinaga de Belgrano que se parece al polaco y no a un jugador de fútbol Anselmino jugando como está jugando ahora con Rojo no puede ir a jugar así al Chelsea al Chelsea podrá cancelar la compra por Aaron Anselmino Lemas que es más que Rojo lo mandan de golpe al banco y así está Boquita Sarachi otro refuerzo perro de Riquelme lo único que le aportó al equipo fue el gol contra San Lorenzo después todas cagadas y un Boca que no tiene recambio Boca tendrá piezas interesantes me pregunto porque para mí son pocas las piezas interesantes como para reacomodar el plantel que son Merentiel que cuando quiere anda Milton Jiménez goleador de campeonato Blanco que tira centro y por ahí le agarra uno de pescador y gol pero eso lo viene pasando Blanco que solo corre para adelante y tira centro o lo hace de mierda al centro o de asistencia que repito no lo viene haciendo Leandro Obrey que lo boludean demostró estar a la altura pocos minutos que tuvo en el plantel y no lo pone de todos los que están formando parte de este equipo que tiene Boca rescato esas cuatro piezas porque borraría Chiquito Romero Javier García Advíncula perdón y gracias pero si seguís así chau Hanson adiós no nos serviste para nada Paul Fernández no te pongo más Rojo no te pongo más Miramón no te pongo más Cavani si seguís vendiendo humo no te pongo más perdón pero estás en Boca y tenés que saber lo que es estar en Boca Ceballos si te seguís lesionando te vendo por más que seas el único que a veces demostrás querer hacer algo cuando ingresa sin embargo así todo Ceballos no es titular una cosa increíble lo que pasa en Boca Zenón si seguís así te mando a la reserva y después vemos si te vendo o no Juan Ramírez te vendo gracias por nada Medina no te bajaría ni a la reserva te bajás ahora del partido te vendo a la mierda Figal jugador aportador de cagadas te vendo Belmonte te vendo Gary Medina te vendo 15 jugadores que a Boca no le sirven Agustín Rossi querido dejabas todos por esta camiseta no quisieron arreglar tu sueldo está bien que te fuiste al Flamengo está bien no me enojo no me enojo el hijo de puta Enrique no me enojo con vos Rossi querido no me enojo Boca tiene un equipo mitad de tabla para abajo Boca no merece jugando así ir a la Libertadores basta los hinchas che ganamos de local nos faltan 3 4 puntos para estar a la Libertadores del año que viene basta de ser tan pelotudo una vez en la vida porque Boca no merece ni jugar sudamericana estando así Boca jugó repechaje sudamericana para pasar octavo de final de la sudamericana para Boca eso ya es una vergüenza que encima le ganó de pedo 1 a 0 independiente del Valle de la Bombonera con aquel gol de Cavani Boca llega con todo eso a este partido contra Gignasia de perder contra Racing de matar con Estudiante de perder contra River de perder contra Cruzeiro de perder contra Tigre Boca está pasando uno de sus peores años de su historia de 1905 hasta acá yo creo que están tirando toda la mierda gracias a los termos que votaron a Riquelme para mi opinión en general Fernando Gago en esta situación como está Boca no es para Boca es un desastre esta gestión técnicos que no son técnicos usar ídolos como DT para hacerlos putear por el hincha y nadie dice che Riquel me está haciendo las cosas mal es impresentable vos decís algo y te dicen sos macrista sos antivoca las pelotas pelotudo soy realista metete luego la cabeza estamos en el mediodía de hoy y vemos que Medina pidió no jugar ante Gignasia de Grima de la Plata cagón de mierda me viniste a comer a la Florida vos también saliste del club Medina te cagás en el club pendejo cagón así te querés ir a jugar al Fenerbahce que los bonos que la forma de pago andate bien a la mierda Medina andate bien a la mierda con todo el quilombo que tenemos haces esto a hora del partido pendejo de mierda te voy a recontraputear mañana en el análisis y Boca hoy llegas a perder vos no te salvás ni vos ni nadie Medina creo que se tenía que haber hecho cargo de jugar hoy de empezar a pedir mala pelotita de empezar a asociarse más con los compañeros pero Medina a horas del partido decide no jugar yo realmente lo veo complicado para cerrar esta previa de Boca Gimnasia lo veo complicadísimo de que hoy Boca pueda ganarle a Gignasia de Grima de la Plata en Cancha de Neuls en el estadio Marcelo Bielsa donde esta noche vamos a ver realmente que es lo que va a pasar el partido faltan horas para que comience y ya estoy de la muela con la vena acá arriba y en parte gracias al hijo de puta de Medina me gustaría leerlos en los comentarios que cada vez son más y estoy súper feliz para ver si coincidimos en las opiniones nos estaremos reencontrando gente mañana en el análisis muchísimas gracias a todos los que hacen el aguante desde el otro lado el arco de la Gracias.